Increíble, ex recaudadora de Obama se pasa al bando de Trump. ¿Qué onda mi gente? Así como lo oyen, en un giro digno de telenovela, una de las más destacadas recaudadoras de fondos del expresidente Barack Obama ha decidido darle la espalda al Partido Demócrata y apoyar al exmandatario Donald Trump en las próximas elecciones. Sí amigos, no es chisme ni fake news, es la pura verdad. Esta noticia nos tiene a todos diciendo, ¿qué está pasando? Alison Huin, quien en 2008 recaudó millones de dólares para la campaña presidencial de Obama, ha anunciado en el programa Jesse Watters Prime Time de Fox News que se divorcia del Partido Demócrata. Así es, después de años de lealtad azul, Huin ha decidido cambiar de colores y votará por Trump por primera vez en las próximas elecciones. En su época dorada como recaudadora, Huin, junto con su esposo Scott Hassan, organizó cenas lujosas donde cada plato costaba entre 50 mil y 100 mil dólares, atrayendo a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Pero en los últimos años, Huin ha sentido un fuerte desencanto con los demócratas. La razón, problemas de inseguridad, robos y la falta de vivienda en estados liderados por ellos. Los demócratas vigilaban las cosas equivocadas, dijo Huin. Las cosas que tenemos que vigilar son los criminales que andan sueltos por las calles de San Francisco, la gente haciendo sus necesidades, inyectándose sustancias frente a mis hijos y permitiendo que roben en nuestras tiendas de comestibles, cerrándolas. El nivel de desencanto de Huin es tal que está dispuesta a deshacerse de una obra de arte de Shepard Fairey, inspirada en los famosos carteles Hope de Obama, por la que pagó más de un millón de dólares en 2008. Ahora, esta inmigrante vietnamita quiere subastar la obra. Hay que ver los hechos y la realidad. Cuando uno camina por las calles de San Francisco con mis tres hijos pequeños, tenemos que pasar por encima de indigentes que se inyectan sustancias. Y cualquiera puede venir a San Francisco y ver lo mismo, afirmó Huin. Esta sorprendente noticia deja claro que el panorama político, está más revuelto que una ensalada mixta. El desencanto de Huin con los demócratas, combinado con su nueva afinidad por Trump, podría marcar un cambio significativo en la dinámica electoral. ¿Será este el inicio de una tendencia mayor? ¿Podrá Trump capitalizar este descontento y ganar más votos? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó esta noticia y quieres estar al tanto de los últimos giros y sorpresas del mundo político, apóyame con un like y activa la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Gracias por tu apoyo, compas.